Fueron 33 días los que estuvo tomado el Hospital del Progreso Lloro por los colectivos de Libertad y Refundación que tal como amenazaron, se fueron de la institución hasta que lograron el despido del doctor Edgar Murcia, quien fue el director por más de un año en un acuerdo entre Partido Salvador de Honduras y Libre. Lo de Murcia es inogaciable, les digo, a que caiga Murcia, si ahorita nos dicen que se va a Murcia y nos vamos, compañeros. Tal como se lo propusieron, anoche una comisión encabezada por la viceministra de Salud, doctora Nerza Paz, destituyó no solo al director del hospital, sino que rodó la cabeza del administrador Marvin Alvarado y de Cristian Meléndez, quien ocupaba el puesto de jefe de personal. Ella tomó a bien, verdad, para bien la separación de las tres personas que salieron del hospital y poner el personal nuevo. Bueno, esas fueron las decisiones que ella tomó y la verdad que ya estar con este ambiente en el hospital es algo que nos llena de alegría, es algo que nos llena de tranquilidad, porque ya no tenemos sobras. La comisión nombrará a tres empleados del hospital para que interinamente ocupen los cargos dejados por los tres profesionales que pasaron a la historia por caprichos políticos, según la presidenta de Citra Medis. La viceministra, la doctora Nerza Paz, ya dijo que ellos, como políticos, ellos se iban a encargar de ver quién iba a ser la persona que iba a ocupar este puesto como director. Este día los pacientes y personal del hospital público de El Progreso acudieron de manera normal a las instalaciones, donde ayer se vivió una lucha campal entre el grupo de campesinos y algunos empleados del centro médico. Yo no tengo familia en Estados Unidos, para que yo voy a estar llamando para que me apoyen, no tengo nadie, yo no dejamos por y alquilamos también. ¿Quién le apoya a usted? A mí solamente un hijo que me viene a ver, pero él no trabaja, no quiero poquito que a él le mandan los hijos, él me ayuda a mí para la comida. Los colectivos del Libre habían seleccionado un sustituto para ocupar el cargo del director del hospital saliente, pero en reunión con la comisión acordaron que sea esta la que busque el reemplazo. Orly Martínez, Telenoticias.